¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! Con una alegre dinámica de canto hacia Cristo, los niños y niñas de la institución educativa Fe y Alegría del Distrito La Esperanza, en Trujillo, iniciaron la jornada escolar en el 2023. El entusiasmo para la vuelta a clases despertó sonrisas entre los estudiantes, de nivel inicial, primaria y secundaria. Hasta los docentes se mostraron optimistas para el desarrollo de las jornadas de aprendizaje. Estamos en realidad todas las maestras muy contentas porque este día lo hemos preparado con mucho amor, con mucha entrega, como podrán haber visto. Hemos preparado números bonitos, nos hemos vestido como unas dalinas para recibir a los niños con todo el amor del mundo porque en realidad esa es la vocación de la maestra de educación. Con todo el ánimo de empezar este año 2023 para dar lo mejor de nosotros, de nuestra capacidad profesional para con nuestros estudiantes. Todavía venimos recuperando sus saberes después de haber pasado un tiempo de pandemia y estos días que ha habido con los fenómenos naturales, pero con toda la expectativa y las ganas de trabajar lo mejor de los niños y poder lograr las metas propuestas para este año 2023. Esta institución en el Distrito La Esperanza alberga más de 1.340 estudiantes quienes reciben una formación cristiana. Fe y Alegría es un movimiento de educación popular que realmente alberga aquellos niños más necesitados, vulnerables, que entregamos una educación de calidad. Segundo pilar es básicamente una educación de valores, donde tengamos en cuenta el amor a Dios y a Madre Santísima la Virgen María. Y como tercer pilar es educación para el trabajo, donde incentivamos los talleres técnicos aquí en Fe y Alegría. Un nuevo año empieza para los estudiantes y su optimismo ayudará bastante para la convivencia escolar y un buen rendimiento académico.